Hola a todos los amantes de la conexión espiritual. Bienvenidos a otro vídeo del canal. Estamos muy felices de presentarles nuestro contenido sobre espiritualidad y crecimiento personal. El universo te está diciendo que tienes gran valentía y bondad, quizás no te das cuenta de lo fuerte y poderoso que eres, pero eso no es un problema que no puedas resolver. La compasión que das tan libremente a los demás también debe ser dada a ti mismo. Mantén fuertes tus convicciones, si la respuesta correcta para decirle a alguien es no. Tus ángeles te están pidiendo que tomes una decisión importante que has estado posponiendo. Probablemente ya sepas cuál es la elección que debes hacer, pero estás procrastinando para no molestar a alguien más. Pide guía al cielo y luego toma la decisión que celebra quién eres realmente. Los ángeles declaran que Dios te está llevando a un nuevo nivel en la vida. Tu tristeza será reemplazada por felicidad, tus luchas se convertirán en bendiciones, tu pérdida será reemplazada con un milagro más grande de lo que puedas imaginar. Recibirás completamente la paz que Dios tiene para ti en el nombre de Jesús. Amén. El número angelical 444 dice que aunque aún no puedas verlo, todo se está alineando perfectamente en tu vida. Permítete confiar en el universo, permítete confiar en ti mismo, permítete estar en paz y disfrutar de tu ser. Sé paciente, todo está bien. Afirma 444, prepárate para el aumento, prepárate para la promoción. Este mes es el mes para recibir bendiciones que ni siquiera puedes imaginar. Sigue creyendo, obedeciendo su palabra y mantén tu corazón abierto, porque aún no has visto nada. Los ángeles dicen que aún no has visto nada. Lo que Dios tiene para ti este año será más grande, mejor y más gratificante que cualquier cosa que hayas visto en el pasado. Todo lo que te sucede y todo lo que te llega en la vida es el resultado de una intención, una semilla plantada en algún momento del pasado que ahora está dando frutos. Sé consciente de las semillas que estás plantando hoy con tus pensamientos, energía y acciones para asegurarte de que tus sueños y deseos puedan convertirse en realidad mañana. Recuerda que cosechas lo que siembras. Tus mejores días te esperan. Dios te dice hoy que necesitas mantenerte realmente enfocado en los próximos días. Pronto te bendeciré con lo que has estado esperando pacientemente y el enemigo lo sabe. El enemigo usará a personas que conoces para distraerte con trivialidades. No respondas a eso, continúa pasando tu día tranquilamente y prepárate para la bendición. El universo está diciendo que este próximo periodo se trata de encontrarte a ti mismo y reconectarte con tu verdadera esencia. Es hora de poner tus planes en acción y confiar en que se ha hecho el trabajo previo. Dejas atrás al viejo tú mientras sigues evolucionando y creciendo como alma. Tiempos emocionantes te esperan, no tienes nada que temer. Los ángeles siempre están a tu lado. Dios dice que te enviaré ángeles para ayudarte. Espera un cambio repentino en tu vida. La victoria no te pasará por alto. Sonríe, te desperté por una razón. Aguanta, la ayuda está en camino. Que Dios los bendiga a todos si creen en él. Muchas gracias por unirte a mí en este viaje espiritual en mi canal de YouTube, Conexión Espiritual. Espero que hayas disfrutado de nuestro contenido y hayas encontrado inspiración y guía para tu propia práctica espiritual. Recuerda que la conexión con tu ser interior es un camino continuo y lleno de aprendizajes, así que te invito a seguir explorando y creciendo en tu propia búsqueda espiritual. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Y si te ha gustado lo que has visto, no dudes en compartirlo con tus amigos y seres queridos. Gracias de nuevo por ser parte de esta comunidad de Conexión Espiritual. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo.